Siempre a mí, siempre a mí Es un día muy especial para nosotros Tocar en el fórum Cantar para todos ustedes Gracias por ver el video ¡Muchas ángeles! ¡Muchas ángeles! ¡Muchas ángeles! ¡Todo cabrón! ¡Muchas ángeles! ¡Y al final me ataré con todas mis fuerzas mis brazos ser 약urdas al encerrá en mis brazos tesoros i may be my hands ¡Gracias!